A ti, oh Jehová, levantaré mi alma Dios mío en ti confío, no sea avergonzado No sea alegre de mí, mis enemigos A ti, oh Jehová, levantaré mi alma A ti, oh Jehová, levantaré mi alma A ti, oh Jehová, levantaré mi alma Dios mío en ti confío, no sea avergonzado No sea alegre de mí, mis enemigos A ti, oh Jehová, levantaré mi alma El ángel de Jehová, acanta alrededor De los que le peben y los defienden El ángel de Jehová, acampa alrededor De los que le peben y los defienden Señor en este mundo, tan lleno de pecado A tus hijos, tu ángel has enviado Aunque vengan plagas, a mí no llegarás El ángel de Jehová, acampa alrededor De los que le peben y los defienden El ángel de Jehová, acampa alrededor De los que le peben y los defienden ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.